Hola, ¿qué tal amigos? Un placer, saludarlos de nuevo. Un abrazo muy grande para todos nuestros seguidores. Ya saben, síganme, ahí, síganme. Y pongan la campanita que le anuncie cada vez que yo estoy en vivo o que voy a subir un video, automáticamente, video arriba, ¡ping! La campanita le va a avisar, pero síganme. Síganme en las redes sociales. En mi nueva fanpage de Facebook, el Gato Arts Sports, estoy por el canal de YouTube, estoy por Twitch, estoy por Twitter, estoy por Instagram, estoy en TikTok y se viene un programa espectacular todas las noches con el show del Gato. Ya le voy a contar. ¡Escándalo! ¡Escándalo! Hoy habló en Zona Libre de Humo, Tulio Gómez, máximo accionista de la América. ¡Rota! Ahí no hay nada que hacer. Cualquier conversación, cualquier intento de amistad entre el máximo accionista y el técnico Juan Carlos Osorio. De hecho, nos manifestó en esta entrevista el máximo accionista de la América, que está buscando técnico para el segundo semestre, porque Juan Carlos Osorio le dijo a las barras que si no quedaba campeón, se iba. Y le dijo a otro periodista de Medellín, creo que fue Céspedes, que si queda campeón, se va. O sea, a conclusión, se va. Pero aparte de eso, también dijo Tulio Gómez en Zona Libre de Humo, que con un buen armamento, siempre se va Juan Carlos Osorio en los partidos con cauchera. también manifestó que tiene una buena nómina, pero que no es la mejor nómina del país, para Tulio Gómez es la tercera o cuarta nómina del país, pero no para estar por fuera de los ocho. Mejor dicho, esa relación está totalmente ida, está out. Y pues, lógicamente, esto se ve reflejado en lo que América pueda desarrollar en su campaña. Si no hay buen ambiente, ¿cómo se va a jugar bien al fútbol? Quiero entonces ponerles a todos ustedes, en contexto, la entrevista que se le hizo, que le hicimos a Tulio Gómez en Zona Libre de Humo, en especial hablando de Juan Carlos Osorio. Y también de muchos jugadores que han anunciado en el América, y después se caen, se caen, no lo contratan. Aquí está la entrevista de Tulio Gómez. Al final de que ustedes vean la entrevista, vamos a hablar otro poquitico. ¿Les parece? Vamos a ver la entrevista. Bueno, vamos. Bueno, está con nosotros Don Tulio Gómez, el hombre de Comercio que acabó de sonar. Sí. Un abrazo para él. Mucha suerte. El máximo accionista de América. Don Tulio, ¿cómo está? ¿Cómo va? Buenas tardes. Es que me hagan un saludo a ustedes. Acuérdame, yo trabajé a la vivencia que está en la presentación. En estos días me llegó una publicación, Don Tulio. Yo sí le quería hacer la pregunta. Ah, preguntar usted, pregúnteme. Sí. Hacer la pregunta. En estos días llegó una publicación de que Osorio no le paga a América. Cuéntenos, ¿quién le paga a Osorio, Don Tulio? La fuente es increíble. Es que eso es una babosada. Osorio es empleado en América, América le paga. Y Osorio va a... Que aquí en el mundo sigo a América de acá en otro momento. Pues mire, a ver, Don Tulio. Don Tulio, buenas tardes. ¿Cómo le va? Mire, a mí el tema no es que me tranoche, la verdad. No es que me mate, pues, a ver quién le paga a la... Si Osorio le paga a la América, no le paga. Pero como ya... Como dice Espinal leyó, y ahora Ricardo nos comentó algo aquí. Entonces, por eso queremos preguntarle, ¿es real o no que América no lo paga, no paga todo el salario o completo de Osorio? Repito, no es que me importe, pero si le pregunto, porque ya toca preguntarlo. La América le paga el 100% del salario a Osorio y a todos los empleados. Nadie, ninguna externa, le paga un peso a nadie de la América. Los empleados de la América, y la América es quien decide cuando se va de lo cual no se va. Y Osorio también se dice, aquí no hay un tercero. América es una institución, es una empresa... Somos corporativos. Somos corporativos. Si alguien mañana hasta la mañana dice, ah, si no quiero pagar el... Si a la vida el salario abogado, que lo paga la América, y América no es el salario abogado. Eso no depende de nada. ¿Cómo viene? Yo no le pago el salario que hoy. Porque yo le digo, el cuerpo técnico de los salarios, el cuerpo técnico me lo pago y no lo paga la América. Pero venga, me dejó pensativo con una. Usted dice, si a alguien se le ocurre pagar a alguien, ustedes dicen, nos lo paga a nosotros, a la América, y nosotros le pagamos a Natal. ¿No puede ser esa la figura de que alguien le dio por pagar a Osorio y ustedes lo pagan así? No, no, no se me permite. Porque cualquier empleado que esté vinculado a la América, tiene que tener responsabilidades de los salarios, de la humanidad social, tiene que tener todo. Bueno, eso está bien, qué bueno que lo aclare. Yo tengo, bueno, yo tenía otra versión, pero igual usted es el máximo accionista de la América, ni más faltaba. Yo cómo voy a contradecir al máximo accionista de la América que está diciendo directamente que lo paga el cuadro Escarlata. Venga, se cayó el, se cayó. Pero venga, así se lo pagaron. No, a mí eso no me interesa, la verdad no me importa. Eso no importa, don Tulio. mire, yo trabajo por interpuesta persona o un patrocinador. Eso no tiene nada de malo. Bambino, yo trabajo para dos marcas en las que la plata no me la paga la marca directamente, me la pagan otras empresas. Eso no tiene nada de malo. La verdad, ni me interesa. Don Tulio, el lateral izquierdo se cayó. Yo también. El lateral izquierdo se cayó, don Tulio, el que venía en el avión. Sí, 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 pero ahí tenemos plan B, plan G. Y ahí está bien, pero ahí está bien, el extremo derecho del interés ambiental. O sea que... Y, y, y por qué se cayó ese que venía a Europa, don Tulio, ¿qué pasó realmente? Ustedes aquí están en tema y me van a mencionar celos, celos, cosas, pero ya no sé. ¿Era Vega, don Tulio? Vera, Vera, no hay un nombre para poder deceler el nombre. Claro que todo el nombre de las redes sociales saca el nombre. Es que, me dijeron, hablando de cierta noticia, algún personajito que quiera, que quiera que se mencione, saca una noticia, no saca la noticia, saca un rumor, saca, quiere llamar la atención. Alguna vez escuché en una provincia de periodismo que decía, decía el tipo, para un periodista no es noticia que un perro muerda al hombre. La noticia es que el hombre muerda al perro. Entonces, sacan noticias, sacan chismes, sacan parojadas para llamar la atención. La noticia es que hay personajes que no valoran el mayor capital de un periodista que es la credibilidad. Eso les pasa como el calzacito mentiroso. A mí sabes, es mentira. cuando he hecho una verdad, ya no me creen. Pero está como berraco, usted. Pero está como berraco. No, no, no. Es que no, no. Es que me da risa. Me da risa con el paulaz, que sabes. Me da risa. Dios, por Dios. Es que hay veces que hay veces que hay veces que hay que confirmar el tal jugador de ahí mediano que están en América, están en España. Ni vemos que ni una bravada. Y, afortunadamente, hoy es más importante ser el primero que decir la verdad. No importa que ser el primero. Así no se va a ver más. Pero, don Tulio, venga, a mí sí me... A mí me preocupa es, a ver, cuando usted mismo dice, de parte suya que es el máximo socialista y dice, ya le pusimos los tiquetes, a mí sí me sorprendió que se cayera ese jugador, le digo sinceramente, pues. Sí. Sí, a veces, hay cosas, pero, si me supo, en los días se mueren mucho, se mueren mucho, se mueren mucho, hay muchas cosas. Es una cosa muy caraca. Correcto. Entonces, en resumidas cuentas, sigue por llegar. ¿Qué es lo primero, qué es lo primero que va a llegar? ¿El lateral, el central o el extremo? Necesitamos un lateral izquierdo, un DPS central y un extremo derecho. Estamos enfocados en nuestra red. Correcto. ¿A usted le acercaron el nombre de Arturo Mina? ¿De quién? ¿De Arturo Mina, el ecuatoriano? No. Ayer decían que estaba en Cali, don Tulio. No, 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 no está en el radar. No está en el radar. Y le voy a aclarar esto. Sí. La Númería América no es la número uno, pero está entre las cuatro o cinco. Por encima, la Númería América está en el junio, Nacional Tolima. No creo que sea nada. A poco es que no me voy a aclarar nada. Es que nunca, nunca han reconocido notos de algunos. Venga, le cuento el pregunto. Saludando a Santiago. ¿Qué pasa? Aquí valoramos lo que se fue. Valoramos el pasado, pero no valoramos el centro. Me quedó una duda, don Tulio. Cuando usted dice que Mina no está en el radar para ir con Bambino, a Mina lo ofrecen, pero no les interesa. Esa es la lectura que tengo. Bueno, tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. Correcto. Entonces, no les interesa el tema de Mina realmente. Ya mucho lo pusieron en Cali. No, a mí me llamó parece que andaba en Cali, que en unicentro, que estaba comiendo cholado, que lo vieron por las canchas panamericanas comiendo cholado. Todo se dijo. Es que hay mucho personaje que se parece a Arturo Mina, ¿no? Aquí en Cali. Bueno, yo difiero de usted, don Tulio, con todo respeto. América, la cuarta nómina después de Junior Nacional y Tolima. Uy, no, a mí me parece que este equipo ya ha demostrado muchas limitaciones y la verdad, debatible que la nómina de América esté tan arriba. Don Tulio, respetando su punto de vista. Venga, le doy una pregunta. La nómina de Corti, Juárez, el Juárez, el Juárez, el Juárez, el Juárez, No. Es una nómina mejor gestionada. América, América para mí está descompensado, don Tulio. Tiene buenos jugadores en el medio campo, pero le quedó faltando arriba y muchísimo abajo. Tiene dos muy buenos arqueros y tiene un medio campo rescatable. Y arriba se salva Adrián Ramos. Lo que pasa es que no está, no la han visto toda. Cuando le damos toda la actividad en el campo, en el campo, cuando le damos la edad de la linajeada por encima. Pongo de Maldotoros y García. Pongo de la portería de la tercera nueva. Pongo de los laterales de el Modeno y el de Vega. Pongo de Pino o Paz. Adelante pongo de la Portilla. Pongo de la Paz. Pongo de la Cioca. Pongo de la... a... a Nietzsche. Pongo de la... Pongo de la Mena. Pongo de la Mena. Pongo de la Mena. Pongo de la Mena. Pongo de la... Pongo de la Mena. Pongo de la Mena. Este año no hemos pedido a todos los equipos en la cancha. Ya sea porque el propio no los pongo o porque se han lesionado. Y se han lesionado entrando, no jugamos. Oiga, Antonio, usted sí me dejó inquieto con algo. ¿El Cuerpo Trinico de la América es el mejor pago de colombia la otra vez escuché a mauricio la otra vez escuchado mauricio romero oa mauricio romero es decir que osorio era el mejor técnico del fútbol colombiano ustedes siguen pensando lo mismo o usted particularmente piensa lo mismo pero no es el mejor el entrenador pero hay una cosa que se llama el táctico el director técnico es el que se está en la raya y monta la táctica el entrenador es el que tiene al equipo para mí no es el mejor entrenador el director técnico dijo que es mejor en estos días en una rueda de prensa dijo el profe Osorio Don Tulio se me escapaba preguntar ya que lo tengo y lo quiero preguntar le hice una pregunta y el dijo una frase esto es lo que hay esto es lo que hay a ustedes como les cayó esa frase y a usted particularmente a mí me cayó muy mal primero porque 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 tiene mucho recurso que para utilizar y segundo segundo hay equipos que tienen menos que a nadie que a nadie y otro y otro que tiene un secarro no tengo al otro mundo que tiene al barrio que tiene al barrio y el consejero el consejero tiene jugadores de estadounamérica que adquiere de una palga que no tiene una palga para los técnicos hoy está Juan Rodríguez y está este consejero y otros equipos son nóminas mejor gestionadas es decir que usted si cree que Osorio tiene nómina para hacer algo diferente entonces el problema de Osorio si usted tiene medicinos y se va con pabucheros no no se va a hacer con todo con todo su armamento ok venga pero entonces me surgió una pregunta don Tulio usted tiene a Osorio es el técnico de la América pero después hay inversiones en todos los medios donde el profesor Osorio dice que se va a trabajar gratis a la selección Colombia usted como el hombre que le paga a su director técnico ¿qué opina? yo debería empezar con la América con el gobierno de la América debería pensar en América pero Osorio sabrá si me cobra si me cobra a mí me llama y yo saco una conclusión puede que esté equivocado con esta conclusión pero si don Tulio dice que América tiene una muy buena nómina que tiene una nómina para estar dentro de los primeros cuatro entonces el problema es de técnico porque si América para usted don Tulio que es el máximo accionista América tiene una buena nómina y debería estar más arriba con esta nómina pero a mí no pero América con la nómina que tiene ahora no dejo de reconocer que me atributo a Valencia en el lateral izquierdo y en la agenda central me atributo a Valencia ya pero tenemos objetividad tenemos hoy estar América salida ante los ocho si yo ahora ahora él hacía una pregunta y yo también la hice en estos días ustedes creen que Jaguares Alianza Pereira Equidad no sé quién más tiene más Portugal correcto ustedes mismos responden el problema de técnico aunque yo sí creo que América tiene muchas limitaciones y que contrataron mal don Tulio y que le escogió la tarde le escogió la tarde papá pero entonces el semestre pasado que contrató Juan Carlos Osorio quien contrató mal porque va para Bambino porque va un año semestre pasado y este semestre donde América no ha podido contratar bien o ustedes consideran don Tulio que sí se ha hecho más de lo que se está pensando la contratación de este año es responsabilidad las contrataciones son ¿cómo se utiliza? pero si no se va a pagar y eso no es mentira y eso no va a pagar ese 4 no se va a pagar las instituciones y lo voy a pagar la ventana para pagar los niños pero sí pero sí dijo también Julián Céspedes hace un par de días leí un trino de él que entiendo que es muy amigo de Juan Carlos Osorio dijo que si Juan Carlos Osorio quedaba campeón se iba y que si no era campeón también se iba ¿eso qué tan cierto es? yo creo que sí es cierto ¿perdón? yo creo que sí es cierto según si no si es cierto yo creo que sí es cierto ¿usted cree que es cierto? ¿y por qué cree que es cierto? yo creo que sí es cierto él me dijo que si no era campeón que si no era campeón se iba no entiendo pero a las barras me dijo que si no era campeón también se iba no lo entendí no lo entendí muy bien en el último porque se escuchó un poquito mal don Tulio me repite el suero me dijo un señor periodista dijo que si no era campeón se iba y a las barras le dijo que si no era campeón se iba ah que le dijo a las barras que si no era campeón se iba ¿se va? o se va o sea que para usted es cierto que se va sí, sí yo no sé que no sé si no era campeón no voy si no era campeón no voy ¿sabes qué? pero a usted ¿usted se lo ha dicho? en una reunión con las barras dijo que no puedo campeón no voy bueno don Tulio que vaya listando maletas porque don Tulio pero también estás 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 pero paquiavélico no si puedes hablar pero tu pasto del alma llegó a una final no 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 don Tulio el próximo el próximo ya martes ya está se cierra el libro de fichajes y ustedes todavía están buscando central lateral izquierdo y un extremo con todo lo que ha pasado pues todavía quedan increíbles fechas y se les ha caído los jugadores ¿ya tienen todo listo para buscar en estos seis días que faltan de mercado los jugadores que ustedes quieren? estamos buscando eso no queremos llegar a disponible no quieren no quieren no quieren rezagos quieren jugadores que realmente vengan a aportar y en el mercado y en el mercado si los hay a estas alturas del mercado ya llegando a marzo bueno y y Falke ¿cuándo va a jugar don Tulio? ¿cuándo va a jugar Falke? pues hombre yo no sé porque lo han puesto Falco me dijo yo quiero para jugar cuando quieran el técnico dice cuando juega queremos que juegue ya porque la hora que me gusta pues es tan ansioso por jugar pero ya el técnico ya con el tacata se debe jugar ¿a usted le dijo el jugador o el médico que estaba listo? ¿a usted quien le dijo que estaba listo? ¿quién? oye cuando le ponen dijo yo no en quince me pongo el día igual que yo no pero ya está listo para jugar que el técnico lo ponga va el domingo bueno que vaya el domingo para verlo ya es hora de verlo porque se trajo con una ilusión ¿alguna otra pregunta para don Tulio o lo dejamos ya tranquilo? el tema era puntual pero vean se extendió esto se fue larguito ¿cuándo cree usted que están los refuerzos don Tulio? era así bueno siempre hemos dicho que ya están que vienen pero ¿cuándo cree usted hoy que están los refuerzos listos? tienen que estar listos a veces necesitan necesitan a veces para un jugador si es un jugador que le ponen equipo chico vale 2 pesos para la América vale 10 bueno ¿cuándo cree que están listos todos los refuerzos? ¿para cuándo están? porque tiempo no hay estamos trabajando bien perfecto don Tulio muchas gracias un abrazo estaba caliente el viejo estaba molesto estaba molesto calentado calentado el ambiente esto no es bueno esto no es bueno al señor Juan Carlos le ha ido muy mal en el América hasta el momento de hecho miren que en una de las respuestas de Tulio Gómez dice que es muy buen entrenador pero que en la raya ni Tibi ni Tábara pero lo importante es que aquí se vean los resultados y los resultados nos están viendo y también es cierto los jugadores que han traído hasta el momento no han marcado diferencia en el cuadro América de Cali esperemos que los que faltan porque veamos marquen alguna diferencia pero hasta hoy no han marcado diferencia estos jugadores del cuadro América de Cali aquí quedó la entrevista completa no se olviden síganme por las redes sociales aquí en YouTube llegan y la campanita suscribirse sigan al gato suscribirse y la campanita mi nueva fanpage de Facebook el gato Arcesport donde vendrán los 120 segundos del gato estoy por Instagram el gato Arce por Twitter el gato Arce Arce TikTok el gato Arce Twitch el gato Arce www.elgatoarce.com próximamente y un show desde los Estados Unidos desde Miami un programa espectacular todas las noches no le voy a contar más simplemente síganme un abrazo para todos feliz tarde y un abrazo para todos y un abrazo para todos y un abrazo para todos